¿Qué es lo que se llama Dere Piña? Así es, hablaremos ni más ni menos que de la película de 1968 llamada La noche de los muertos vivientes De pronto ustedes conocen el remake que hubo en el año 90 Bueno, los que son ya mayores de 30 como un sujeto que conozco y que les está hablando Así las cosas, espero que les guste Van a ver detalles interesantes sobre propiedad intelectual Así que los dejo con este programa Un zombie se refiere a un ente que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo Aunque no siempre tiene que estar necesariamente vinculado a términos relacionados con hechicería o magia Pues en la noche de los muertos vivientes, película que abordaremos en este programa La causa por la cual aparecen estos zombies no está asociada con el vudú La noche de los muertos vivientes, título en inglés Night of the Living Dead Es una película de terror estadounidense de serie B Dirigida por George A. Romero en 1968 Sus actores principales son Don Jones, Judith Odie y Carl Harman La trama se centra en como un grupo heterogéneo de personas Intenta sobrevivir en el interior de una granja aislada Después de que los muertos por una causa desconocida vuelvan a la vida Persigan a los vivos y den inicio a un apocalipsis zombie Criticada inicialmente por su violencia gráfica La cinta con los años ha ejercido una influencia notable en el género de películas de terror Y especialmente en el subgénero de cine de zombies Se trata de la primera película realizada por George A. Romero Director que ha abordado la misma temática desde distintas perspectivas En una saga de seis películas desde 1968 hasta 2009 La noche de los muertos vivientes Night of the Living Dead Es el título con que se conoce a la película Pero durante su producción se barajaron otros títulos como Night of the Anubis y Night of the Flesh Eagles Esto fue una de las causas de que la película fuera liberada del dominio público Por la negligencia del distribuidor original Walter Reed Organization Al no incluir un aviso apropiado sobre los derechos de autor en las copias que distribuyó Con el título Night of the Living Dead Dado que en 1968 la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos Exigía que las obras tuvieran un aviso adecuado como condición para mantener los derechos de autor Estos fueron revocados A pesar de que Image Teen, la compañía que formó Romero Russo, Strainer, Eastman y Harmon para rodar la película Había puesto la declaración de derechos de autor en los créditos originales de la película Cuando se titulaba Night of the Flesh Eagles Reed eliminó la declaración cuando modificaron el título definitivo Night of the Living Dead De este modo la película se exigió sin recaudar derechos de autor Quedando los ingresos íntegros en los cines y autocines que la proyectaban Pese a múltiples demandas El equipo que creó la película no ha podido beneficiarse de la repercusión de la misma Debido a que está en el dominio público Existen numerosas versiones en formato casero de la cinta Además puede ser vista y descargada de forma gratuita en sitios web como Internet Archive y Youtube Espero que les haya gustado este programa relacionado con los zombies Y esta clásica película de terror de los años 60, de finales de los años 60 Va a haber una segunda parte también sobre zombies Pero también sobre videojuegos ¿Se adivinan cuál es? Yo creo que sí Bueno hasta una próxima oportunidad Y si les gusta ya saben que deben hacer Suscríbanse a mi canal Y denle like y comenten Yo sé que les gusta esto No pierdan el temor Y díganle a sus amigos también que me den su like Y obviamente que se suscriban